Lo que ha ocurrido con las olas fotovoltaicas en España, por ejemplo, es muy grave. Lo que parecía ser un camino de rosas se convirtió en un camino de piedras. Va a cambiar y va a ser igual que... ¿Pone el gobierno? Pues no sé dónde. No, necesariamente no. Mirem a puntastar en Felipe González y a puntastar en José María Aznar. Nuestros gobernantes están claramente supeditados al negocio de poderosas corporaciones privadas. I aquests grups oligopolístics tenen un únic interés, que és vendre quantitats d'electricitat cada vegada més grans. Me parece que esto es un escenario de locos. Cuando tenemos alternativas, que eso es lo gordo, que tenemos el sol. Tal vegada haurem de començar per canviar hàbits de consum i hàbits productius. El payés tiene que poder hacer, como hace tomates, tiene que vender kilovatios. Ya se acerca el momento. ¿No lo sientes? Va llegando despacio, pero llega.